¿Te interesa pulir minerales y gemas en bruto? Pues quédate porque te mostrare como convertir esto a este resultado final ¿Te ha parecido interesante? ¡Comencemos! Para este proyecto utilice dos piezas de ámbar Uno de los ejemplares era un ámbar dominicano sin inclusiones y muy limpio Y el otro ejemplar un ámbar azul de indonesia Pero este contenia muchos sedimentos e inclusiones Lo cual iba a ser mucho mas trabajoso pero que es posible obtener buenos resultados Materiales que utilice para el pulido Lija de agua 180, 280, 600, 2000, 2500 y 4000 Pasta de dientes preferiblemente blanca Una franela, una base de poliestireno expandido o telgopor Esto nos sirve para evitar pulir sobre una superficie dura Y por supuesto también necesitamos agua Una vez que tengamos nuestros ejemplares Debemos visualizar cual sería la forma mas óptima para su modelado Debemos tener en cuenta que los cabujones tienen varios tipos de curvatura Pueden ser mas ovalados o redondeados Planos y gruesos Eso va a depender de la calidad de los ejemplares En algunos casos al prepulir podemos perder aproximadamente hasta un 70% de la masa total Esto depende de las imperfecciones y fisuras internas que contengan los ejemplares Y ahora en el resto del video podrás ver como fueron evolucionando estas piezas de ámbar ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el video déjame un like suscríbete para más videos y no olvides activar la campanita ¡Gracias!